Están creciendo de mis ojos Están cayendo de mis ojos Noventa y seis Por cada hora Que tú no estás Hoy voy a llorarte Una lágrima más Mi corazón amor Comprenderme Porque ya llevo A noventa y seis Así A noventa y seis No me tengo que curar Al curar de ti No puedo soportar Estar así Noventa y seis horas Y yo leo por vos Son muchas lágrimas Y llaves de amor Noventa y seis lágrimas Y yo leo por ti Son muchas lágrimas Saben que sí Noventa y seis Están cayendo de mis ojos Lágrimas Están cayendo de mis ojos Noventa y seis Voy a llorar Noventa y seis Voy a llorar Noventa y seis Voy a llorar Llorar, llorar Voy a llorar Noventa y seis ¡Gracias!